Bienvenidos seáis hoy, chicos, a uno de los vídeos más especiales que nos aguardan desde hace bastante tiempo. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a hablar sin tapujos. Os pido, por favor, que veáis el vídeo hasta el final, ya que va a ser cortito, igual que el anterior. Hace una semanita os avisé de qué iba a ser el sorteo, de cómo iba a ser, de cómo lo íbamos a preparar, pero han cambiado bastantes cositas, ¿vale? Hay que tener unas cosas en cuenta, y es que al final el sorteo va a ser completamente diferente. Va a ser el sábado que viene en directo, sábado día 14, será el día del directo súper especial, en el cual anunciaremos el ganador de 10 euros y un segundo ganador de 5 euros. Sí, se nos ha flipado, espero que os encante esta nueva sorpresa. Actualizaré el vídeo anterior, lo pondré ahí en la descripción, vídeo actualizado. Bueno, acordaros, chicos, sábado que viene, sábado 14 de noviembre, empezaremos a las 8 y media hora española y finalizará a la hora que tenga que finalizar. Entonces, habrá dos ganadores, uno que se lleve 10 euros en Paypal y otro que se lleve 5 euros en Paypal. Va a ser súper especial, espero que os encante a todos. El único requisito, sabéis qué es, estar suscrito y haberle dado a like y estar el día del sorteo en el directo, con estar en el directo y estar ahí apoyando y todo. Veremos quién gana, os deseo toda la suerte del mundo, no va a estar nada mañado, lo vamos a hacer todo en directo. Espero que os haga genial. Os adoro y os espero ahí. Tenéis mi Instagram en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos, sábado día 14, apuntároslo. Os quiero. Y nos vemos en próximos vídeos, sábado día 14, apuntároslo.